Mirá, yo muchos detalles no puedo decir. Primero, buen día, le agradezco a la policía, a los vecinos que la vieron a mi hija, que la encontraron, llamaron a la policía. Le doy mil gracias por tanto las publicidades a ustedes, tanto por responder a mi hija. Bueno, yo estaba muy nervioso esa noche, no daba más, me acosté, yo escribí un tratamiento que dije, hija, por Dios, volví a donde está, otro día más, otro día más, que no te puedo encontrar, y yo tenía mi fe en la mano que todos los oficiales, porque a las seis de la tarde empezamos con un rastrillaje, de acá de San Jorge hasta Las Lomas. Y nada, nada, nosotros a las seis de la tarde, comisionados, fuimos a la comisionada segunda, tuvimos que hablar de vuelta, y bueno, y pasó la noche, pasó, pasó, y le dijeron que había, a la llamada de mi señora, mi cuñado decía que la nena había aparecido, nosotros no pudimos creer, yo, de tan dormido que estaba, que no podía, el cansancio que tenía, no, hasta que no parca a mi hija, no la voy a ver, hasta que no, para verla de frente, y bueno, me servió una alegría del corazón, y bueno. ¿Esto fue a la medianoche? La nena me la encontraron casi, como eran las, casi las dos de la mañana, a dos de la mañana, y tanto las perillas y todo eso, la nena cuando llegó, llegó acá como a las cuatro y media de la mañana, por lo menos, dos horas, y bueno, yo agarré de tanto nervio y le empecé a contar a mi hija, y mi hija, bueno, me contó unas cosas que, me dolió el alma a mí, me dolió, pero mal, 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 no daba más, no daba más, estaba muy destruido, y de ahí le empecé a contar, como me dijeron mis hijos, hablá despacito, si dejála que, cuando se recupera un poquito, que está media choqueada, dijo que iba a hablar conmigo. Yo le pregunté, si había llegado a la escuela, me dijo que nunca llegó a la escuela, y se dice, cuando pasó el paso de nivel, que la agarraron de los pelos, le hicieron mal la espalda. Le metí adentro en el auto, lo que me contó ella, que se le aceleró el corazón, como que ya está amenacida, así como desmayándose, y le dieron agua. Y dice, cuando despertó, vi un colchón en el suelo, que estaba tirando un colchón en el suelo, estaba tirada en el suelo, y tenía toda la ropa rota. La calza que tanto hablábamos, la tenía toda rota. Y esa es la única que vio, dice que era un chico rubio, que estaban discutiendo, dice que hablaban como voces raras, como eran, como eran extraños. Con un acento que ella no conocía. Claro, que no conocía. Y bueno... Pero hablaban en español. Sí, 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 hablaban en español. Le dice, cuando ella se fuese, que aprovechó 20 minutos y se escapó. Empezó a correr, iba mareada, lo que me contó mi hija. Yo no estoy verseando, para que la gente sepa que... Lo que me contó mi hija lo estoy diciendo ahora. Digo que tengo tanta bronca, tanta bronca lo que le hicieron a mi hija. Esto es la primera vez que me pasa. La primera vez que me pasa es que... No sé lo que pienso. Yo pienso como que mi hija, como que me la secuestraron. ¿Qué te puedo decir? ¿Entendés? Lo que me dijo ella, que ella pasó, pasó el nivel, la tenían de los pelos, tal. Ahora sí, ahora está. La tengo conmigo. Decía mi viejo y mi vieja también, mi hermano. Estábamos toda noche, me te adicuti, me te adicuti, esperá, esperá, que ya es para... que otro día más. Y yo agarré, dije, basta, no quiero que hable mal, digo, porque ya no doy más. Estoy como que estaba destrozado. No, iba, venía. Anoche era impresionante la cantidad de mi familia, que estaban todas mis familias. Si no pasaba nada, como hicimos hace dos años atrás, que salíamos todos, mis hermanos con todo, con la moto, con el amigo, todo para encontrarla. Pero yo le doy mil gracias a ustedes. Por tanto, me respondieron a mi hija, al chico este de la radio metrópole, que me llamó, es un gran amigo, ahí lo conocemos, ahí en la calle. Le doy gracias a él. También al chico este de Radio Junín, que me iba a llamar, hoy las ocho de la mañana, pero le pido disculpas, que no pude contestarle, porque no daba más. Me acosté a las cinco de la mañana y no quería contestar a nadie. No es que... No lo pude contestar, porque estaba muy cansado. Gracias, gracias por ustedes, gracias por venir. Si llega a pasar algo, ojalá que nunca pase nada. Y le digo también a las chicas, a las jovencitas, a los padres, a la madre, cuando se la mandan a rendir a sus hijas, llévala. No la dejen caminando sola, llévala, como le pasó a mi hija. Yo como padre, a mí me pasó la primera vez, como padre. Me llena a que ir a la, porque me llena, se pone nerviosa, y se emociona un montón. Y yo le digo, mil gracias, pero mil gracias. 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 Gracias.